Hola, prepararemos albóndigas que nos quedarán riquísimas, les van a encantar. Pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Aquí tengo dos libras de carne molida, es pulpa molida, casi no tiene grasa. Estos son las especies, pimienta molida, comino molido y sal de ajo. Con esto voy a condimentar. Aquí tengo el arroz, ya está cocido, usé tres cuartos de taza, como esta. La lavé muy bien, lo doré en aceite y aquí lo tenemos listo. También voy a utilizar cebolla, que voy a rallar alrededor de unas dos cucharas. Catsup también voy a necesitar de una a dos cucharas. Y un huevo, pues estos son los ingredientes para comenzar a hacer estas deliciosas albóndigas. Comenzamos. Este es el arroz que utilicé, es un arroz largo. Como les menciono, usé tres cuartos de la taza. Lavé primero muy bien el arroz, después lo freí en un poquito de aceite y lo reservé. Esta es la carne que utilicé también. Casi es una libra ahí. Y aquí es una libra con dos onzas. Así es que aquí tengo dos libras de pulpa molida, que ya descongele y ya la tengo lista para preparar. Lo primero que vamos a hacer es condimentarla. Voy a agregar pimienta, un poco, nada más voy a espolvorear encima. Un cuartito de cuchara. Aquí está el comino. Del comino también voy a utilizar un poquito más del cuartito de cuchara. Y la sal de ajo. Esta sal de ajo tiene un poquito de perejil, está muy deliciosa. Así es que voy a utilizar una media cucharita para agregarla. Y pues ya comenzamos a mezclar para que se integren muy bien las especies en la carne. Y como todos los platillos les menciono, pues con paciencia vamos a prepararlos. Aquí esta carne, como yo la tenía congelada, tenía un poquito de, todavía trocitos de carne pegados. Y lo que estoy haciendo es tratando de separarlos para que toda la carne alcance a impregnarse de estas especies deliciosas y se integre perfectamente. Y pues con mucha paciencia y amor vamos a preparar estas deliciosas albóndigas. Nos van a quedar espectaculares, muy deliciosas. Pues una vez integradas las especies, vamos a agregar el siguiente ingrediente. Va a ser un huevo. Esto va a ayudar a que las bolitas de carne o las albóndigas no se despeguen. Le vamos a agregar nada más una cucharita o dos cucharas de catsup. Este le va a dar un sabor muy delicioso. Le realza más el sabor a la carne. Y pues comenzamos mezclando. Siempre que agregamos huevo en las carnes, comienzas a sentir como que se ha hecho gelatina. Y no te preocupes, solo sigue mezclando. Después vas a sentir que se aguado mucho la carne, pero tampoco no te preocupes. Sigue mezclando. El resto de los ingredientes ya va a arreglarlo. Y pues cuando sientes que ya se está integrando, seguimos con el siguiente ingrediente. Aquí con el rallador comenzamos a rallar la cebollita. Mira, más o menos usé eso de la media cebolla. Y lo vamos a mezclar. La cebolla, mira, eso es lo que utilicé. La cebolla tiende a suavizar y a darle un sabor muy delicioso a la carne. Si tú agregas cebollita, la va a suavizar, va a ayudar a que se esponje y le va a dar un sabor muy delicioso. Así es que aquí agregamos dos cucharas de cebolla rallada. Y pues seguimos mezclando y pues seguimos mezclando y empieza la carne a tener un aroma delicioso. La cebolla realzó más el sabor de las especies y está, pero oliendo, delicioso esta carne. Tiene bastante sabor. Y una vez que ya integramos la cebollita, vamos con el siguiente ingrediente. Yo le voy a agregar aquí un cuartito de taza de galleta salada. Si tú no quieres, no la agregues. A mí me gusta agregarla porque aparte que le da sabor, me le da una firmeza también a la carne. Esto no se va a deshacer y van a saber riquísimas. Pues con mucha paciencia, mira, seguimos mezclando. Que se integre muy bien la galleta. Y ya nada más nos falta un ingrediente más por agregar. Aquí tenemos nuestro arroz, ya está cocido. Son tres cuartos de taza. El arroz ya está freído, bien doradito en aceite, que lo habíamos reservado. Y está listo. Ya bien cocidito. Pues empezamos a mezclar, que se integre bien. No le agrego mucho más. Casi nada más a dos libras le puedes agregar de media taza a tres cuartos de taza. Si tú le agregas más, se puede salir de las bolitas, se va inflando y se te puede quedar en el fondo de la olla todo el arroz. Así es que esto para mí me parece muy bien. Cantidades de espectacular para estas riquísimas albóndigas. Y pues mira, ya bien integradito el arroz en la carne. Vamos a comenzar a preparar las bolitas. Es muy fácil. Las vas nada más boleando en la mano. Que te queden bien redonditas. Y ya las vas colocando en un recipiente. En el que vas a ir reservando para la hora que ya tienes tu caldito preparado. Nada más las agregamos. Mira. El tamaño es al gusto. Las puedes hacer muy grandes. Las puedes hacer más chicas. Ese es el tamaño a tu gusto. Yo así más o menos es lo que lo voy a hacer de este tamaño. Y pues así. Continuamos con todo el resto de la carne hasta terminar. Mira, me han salido aquí 37 bolitas. Muy buenas. Con dos libras. Muy buen tamaño. Mira. También vamos a preparar para la salsita. Seis tomates guajito. Dos ajos. Un cuarto de cebolla. Y un chile jalapeño. Yo los voy a llevar al microondas. Por seis minutos. Para que estos se hacen antes de preparar la salsa. Esto me ayuda a que le dé un sabor muy delicioso. Así se asaron. Mira, bien ricos. Están bien deliciosos. Pues vamos a preparar esta salsita para las albóndigas. Vamos a integrar todo en la licuadora. Para obtener este riquísimo caldo. Vamos a condimentar también con estas especies. Comino entero, pimienta entera y consomé de pollo. Para realzar el sabor en esta riquísima salsa. Pues comenzamos agregando todos los ingredientes en nuestra licuadora. Mira como han quedado bien asados, bien deliciosos estos tomatitos. Bien cocidos. Le da un sabor más rico a la salsita. Agregamos la cebollita. El chile lo puedes agregar en el caldo cuando esté hirviendo. Si no quieres que pique mucho. Y si quieres que pique, pues lo puedes agregar aquí en la salsa. Mira, bien asaditos. No tuvimos que hervirlos en agua. Aquí salieron bien ricos, bien deliciosos. Pues una vez que ya agregamos nuestros tomatitos. Agregamos todo completamente. Finalmente vamos a agregar los condimentos. Comenzamos con el comino entero. Todos los ingredientes son al gusto. Aquí estoy agregando un cuarto de cucharita de comino entera. También vamos a agregar pimienta entera. Otro cuarto de cucharita o al gusto. Me gusta agregar los enteros porque tienen un sabor natural y es más el sabor que tiene nuestro caldo. Queda riquísimo. Y aquí mira, está alrededor de unas dos cucharas de consomé de pollo. De este es el que estoy utilizando. Ya agregamos un poco de agua a nuestra licuadora y vamos a comenzar a mezclar. Yo estoy usando aquí primero la función de hielo para triturarlo más grande. Ya después lo pones en la función de licuar para que se licúe hasta que todas las especies sean desecho. Yo lo dejo ya un rato ahí tranquilamente mientras continúo cocinando hasta que veo que ya las especies quedaron bien licuadas. Pues ya una vez que se licuó tenemos nuestra vasija. Vamos a agregar la salsita para comenzar ya con estas deliciosas bolitas de carne. Y a esta salsita le voy a agregar más agua para que quede bien caldudita, bien deliciosa. Ya depende el gusto, es el agua que tú le agregues. Le voy a agregar yo más porque lo que quiero es que quede caldudo este caldito. Ahora le voy a dar un poquito más de sabor. Aparte que tiene ese sabor tan delicioso, le voy a agregar una cuchara de consomé de tomate. Este caldo con sabor de caldo de tomate. También voy a agregarle el consomé de pollo. Y vamos mezclando conforme agregamos los ingredientes. Aquí tenemos el consomé con sabor a pollo. Este también le da un sabor muy rico, muy delicioso este caldito, a pesar de que no estamos cocinando pollo. Ni sientes el sabor, pero realza mucho este caldo que hemos preparado. Pues aquí ya lo pruebas y si sientes que le falta un poquito más, lo puedes agregar. Si crees que ya está al gusto, pues así lo dejas. Y comenzamos a agregar estas riquísimas albóndigas a nuestro caldo. Con mucho cuidado porque tiene bastante caldito para que no te salpique. Dejamos primero que rompa el hervor nuestro caldo antes de agregar las bolitas. Cuando ya vemos que ya empieza a hervir, es cuando vamos agregándolas. Yo las pongo así todas alrededor y luego en el centro para saber que no quedaron entre sí. Y se cocinen más deliciosas. Mira, pues así con mucha paciencia agregamos todas las albóndigas que nos quedaron deliciosas. Y este caldo está riquísimo. Pues aquí lo vamos a ir cocinando a fuego medio, tapando nuestra ollita. Lo vamos a dejar cocinar más o menos por una media hora y revisamos. Mientras vamos a preparar los otros ingredientes. Aquí tengo 7 zanahorias, no son grandes, son chicas. Las voy a cortar en rodajas y se las voy a agregar para darle un decorado con vegetales y queden más ricas estas albóndigas. Pues aquí ya las tenemos cortadas. Vamos a utilizar dos calabazas. Puedes utilizar la que más te guste en tu casa, la cantidad al gusto. Yo solamente voy a agregar estas dos que corté en trozos chicos. Estas las voy a agregar ya al final. También para darle más sabor a nuestro caldo, que no falte el cilantro. Hay que agregarle una rama de cilantro para que quede riquísimo. Aquí tenemos 8 papitas. El tamaño no son muy grandes. Yo ya las he pelado, las lavé muy bien. Las voy a cortar en trozos, más o menos así grandecitos. Y los voy a enjuagar para quitarles todo el almidón. Y los voy a llevar a hervir para ayudar a que se cocinen. No las he agregado aquí en el caldito. Miren cómo van las albóndigas. Huelen espectacular. Miren qué delicia. No se nos han roto. Quedan firmes con ese huevo que le hemos agregado. Están riquísimas. Huelen delicioso. Pues continuamos tapando y volvemos a revisarlas. Mira, ya llevan aquí los 30 minutos. Voy a agregarle todo el cilantro para que este caldito tenga más sabor. Mientras se siguen cocinando un poco. El punto, tú se lo vas a dar a las bolitas de carne. Puedes sacar una y revisarla. Si crees que ya está cocida en el gusto tuyo, pues ya está listo el caldo. Aquí, como te menciono, yo voy a hervir con agua y sal las papas. Antes de agregárselas a estas riquísimas bolitas de carne, porque no quiero que se me vayan a deshacer, que se me pase de cocer. Mira qué delicia, cómo están quedando. ¡Ay! Huelen riquísimo. Una delicia de albóndigas que nos está quedando. Pues ya en este punto, ya llevamos aquí 40 minutos. Voy a agregar, ya están listas, voy a agregar la zanahoria. Para que se cocinen un poco. Las zanahorias tardan unos 7 minutos en salir. No las quiero que estén aguadas, las quiero firmes, cocidas. Ya están listas. En este punto, en que ya mi caldo está listo, le voy a bajar a la flama, a lo más bajito. Y voy a agregar las papas. Ya las papas están cocidas, tienen un punto firme, muy delicioso. Nuestro caldo ya está listo. No tenemos que hervir más nuestras albóndigas. Ya nada más, una vez que agregamos toda la papa cocida, vamos a agregarle, aquí ya la agregamos, vamos a agregarle la calabacita. Ustedes saben que la calabacita se cocina muy rápido. Ya nada más lo dejamos en fuego lento a que el vapor termine de cocinarlas. Y miren, ya está todo listo. Delicioso. Así es que nuestras calabacitas van a estar firmes, deliciosas. Y aquí tenemos, miren las albóndigas riquísimas que han quedado. Ay, sabe y huele, deliciosas. Estas albóndigas las vas a disfrutar con esas papitas, con esa zanahoria. Una delicia y bien caldudito. Aparte he preparado un arroz y frijolitos que puedes agregar en el caldito. Y una delicia, con tus tortillas de maíz, tus tostaditas de harina y a comer se ha dicho. Pues amigas, amigos, espero les haya gustado. Estas riquísimas albóndigas nos han quedado deliciosas. Espero las preparen. Me compartan cómo les quedó. Y pues como siempre, muchas bendiciones y saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.